Guantanamera de mi Cuba soberana recuerdo aquel murmurio del río junto al bohío que era una estampa cubana Guantanamera Guaquira, Guantanamera Guantanamera Guaquira, Guantanamera La libertad fue un trofeo que nos conquistó el mambí con el verbo de Martín y el machete de Maceo Guantanamera 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 Guaquira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero dijo Martí de donde crece la palma y antes de morir me quiero cantar mis versos del alma Guantanamera Guantanamera Guaquira, Guantanamera Guantanamera Guaquira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca Guantanamera Guaquira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. De mi Cuba soberana recuerdo aquel murmurío del río junto al bohío que era una estampa cubana. La libertad fue un trofeo que nos conquistó el mambí con el verbo de Martín y el machete de Maceo. La libertad fue un trofeo que nos conquistó el mambí.